pero de este año el gobierno anterior ingresó un proyecto de ley que buscaba modificar de forma sustantiva el precio del gas licuado en la medida que desintegraba el mercado del gas. Que tenía dos partes, uno hacia el GLP, el gas licuado de petróleo, y otro hacia el gas natural. Y quiero ser muy claro, sí se establecía en ese proyecto de ley la obligación de desintegrar también el mercado del gas por cañería, del gas natural. Porque los mercados monopólicos, el gas solo es regulado en precio cuando es gas natural en cañería que llega al hogar. El precio del gas no está regulado en los cilindros de gas que son los que se venden habitualmente en gran parte de nuestro país. Entonces, un sentido primero es señalar que eso está considerado. ¿Cuál fue la decisión del gobierno hoy? Retirar ese proyecto de ley, no tramitarlo e ingresar un proyecto nuevo. Entonces, desde enero hasta hoy día, en materia de regulación del gas, se lo hace. No obstante, he dicho lo anterior, el Ministerio de Energía, junto a ANAP, la Comisión Nacional de Energía, distintas asociaciones municipales están trabajando en un piloto. GLP Chile, gas licuado de petróleo Chile, que va a generar algo que es extraordinariamente importante, que hoy día lo va a señalar el presidente en su mensaje, que es un cambio al rol del Estado. Esto no es cualquier programa, no es cualquier estrategia, sino que es un cambio al rol del Estado en nuestro país. Por eso es que es tan importante que resulte un piloto para que ANAP se transforme en un distribuidor mayorista. ANAP sea la competencia a vasco, a bastible, a lipigás. Ese es el sentido. Se tiene que partir con un piloto pequeño, ¿por qué? Porque lo que más cuesta es hacerse de cilindros. Entonces... ¡Gracias! ¡Gracias!